Aquella noche yo, bajo la luna, detenida en el borde de un suspiro, soñaba con decirte tantas cosas y encontrarte de nuevo en el camino. Y el suspiro se hizo noche, y tuvo luna, tuvo mar y también tuvo sentido. Te vi al borde del sueño, tan hermoso, al borde del recuerdo detenido. Así es, de mí brota un canto suave, bajo la luna de un puerto escondido. Quiero volver a un sitio del pasado, donde pueda vivir y estar contigo.